Bueno amigos, aquí seguimos con este video haciendo comentarios de todo un poquito, comentando, platicando, aquí en confianza entre amigos dijo una agencia por ahí, no voy a decir el nombre porque hacemos propaganda, no olvídense, se acaba el negocio, bueno, que más quieren agregarle al video chicas? No pues no sé qué va a opinar Angélica sobre su comentario, para nosotros pues bienvenida, si ella quiere aceptar estar con nosotros en nuestro canal, no sé qué dirá ella, como dice el sacerdote, acepta o no acepta, hay alguien que quiera impedir, no, pero me tiene que decir específicamente qué decir el comentario, si quieres andar conmigo dijo Julieta Venegas en la canción, ¿Con usted o con mi amaya? No, en el grupo, no pues doña Martita Rivera pues ella también hizo su comentario, va, que sí le gusta su forma de ser, cómo se expresa, y pues la verdad sí, gracias doña Martita por su comentario que usted hizo hacia Angélica, que Dios me la bendiga, va, y pues no sé, ella tomará su decisión, y un nuevo sustentor también, va, le gustó su forma de ser de Angélica, pues él también va, está pidiendo, va, que esté con nosotros en nuestro canal, no sé qué dirá ella, va, si ella quiere, porque ahorita pues ella nos está apoyando, Sí, porque Julia está feliz, va, Julia, que Angélica esté con nosotros, va, sí, porque Julia mira a Angélica como su mamá, y dice, ¿sabes por qué será? Tal vez porque la mira un poquito más grande que ella, va, así, por eso, Lola, ¿cómo se siente con Angélica? Pues ella es bien divertida, ella es bien chistosa, la patógena. ¡Papuche, calla, payada! ¡Payada! Ella es chistosa y nos hace reír bastante. Sí, payada. No, porque el detalle. ¡Era de todo terreno! ¡Era de todo terreno! ¡Papuche! ¡No, dale! El detalle es para estar, o sea, aquí con las amigas y todo, o sea. Sí, reactivos, ahí compartiendo. Así es lo que estamos haciendo, pero en ambiente, pues, en ambiente. Porque, ¿qué nos iba a estar haciendo ahí, todas ahí, calladas? ¿Debería ser mejor no? Entonces, ¿cómo que no? Pues, no le podría dar ahorita mi respuesta a doña Mayra, por el momento. Ah, bueno. Sería entre unos días, a ver qué pasa. Voy a hablar bien, bien, a ver cómo está la situación. Ah, bueno. Eso es como cuando uno le propone, quiere hacer mi novia a la persona, y dice, ¡ay, me das tiempo, volvamos a la pintura! Sí, es cierto. Bueno, pues, les quiero presentar a Pamelita. A mí, como me gusta esa niña, miren, qué hermosa, miren. Bien bonita, miren, Pamelita. Miren, pero no es hija de que millonario sea, porque miren, qué cadena de oro de targa. De fantasía. Es algo de juguete. A mí, como me gusta Pamelita, a ustedes es bien bonita la niña. ¿Se recuerdan que salió un video la vez pasada también cuando fuimos por allá? Pero es muy bonita, eh, Aban. Bueno, amigos. Pues aquí nos despedimos de este video. Nos despedimos y esperamos que les haya gustado este pequeño video con mucho amor y con mucho cariño lo hicimos. Así que nos miraremos hasta la próxima. Adiós, amigos, y cuídense. Adiós. Feliz noche.